¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Una de las películas más controversiales de Netflix por fin ha sido estrenada y estamos hablando de 365 días aquel día, donde podemos ver la gran química entre Michael Monroe y Ana María, a quienes pudimos ver derrochando amor durante la premiere de dicha película. Por eso hoy te presentamos Michael Monroe y Ana María están saliendo en la vida real. A pesar de las escenas subidas de tono en 365 días, la película estuvo en el top 10 de Netflix en más de 90 países y fue la cuarta película más buscada en Google a nivel mundial en 2020. Estoy orgullosa porque creé una historia que ahora es conocida en todo el mundo, orgullosa de los actores por su dedicación al proyecto y orgullosa del equipo que trabajó duro en esta película. Una cosa que puedo prometerles es que aún ha terminado, dijo hace un par de semanas Blanca Limpinska, la autora de las exitosas novelas. Y a dos años de su estreno fue hace unas horas que se estrenó la segunda entrega. De hecho, la red carpet de la premiere fue celebrada en Polonia, donde nuevamente pudimos ver juntos a Michael Monroe y Ana María, quienes interpretan a Máximo y Laura respectivamente. Y para la ocasión, la actriz lució de lo más hermosa y sexy con un largo vestido en color negro con una abertura en la pierna, teniendo una transparencia en la zona del abdomen y decorado con una flor plateada. Mientras que Michael optó por un look un poco más rockero al usar unos jeans y una musculosa negra, así como unos lentes de sol. Sin embargo, lo que dio de que hablar fue la gran química que ambos mostraban a las cámaras. De hecho, hubo un momento en el que Ana se encontraba posando para los medios, por lo que Michael tomó de la cintura a la actriz y se la llevó mientras tomaba su mano. Además, también pudimos ver a los actores fundirse en un apasionado beso. Uno de ellos ocurrió durante la red carpet y el otro en el backstage, donde Michael abrazó dulcemente a Ana. Por lo que ahora la pregunta es si ambos son pareja, pues ninguno de los dos se ha dedicado a románticas publicaciones ni tampoco ha confirmado o desmentido alguna relación. Aunque sí se sabe que Michael está separado de Roba Sade desde 2018 y con quien tuvo dos hijos. Aunque sin duda parece ser que Michael y Ana realmente se iniciaron una relación. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.